Es que todos se hayan colocado ahí, apellido y nombre. Vamos a seguir. Profe, ya se está grabando la casa. Sí, ahí entró Matías, porque le mandé un SOS diciendo no puedo grabar. Hola, Matías. No sé qué pasó, pero no me sale la opcióncita de grabar. Y estoy con la puente. ¿Y entró con la puente Lundex? Sí, estoy con Lundex. Qué raro. Mira, vos ves un sitio ahí que dice Malena, así con letras griegas. Sí. Esa es la puente Lundex. Sí, porque la mía personal está en mi foto. Ah. Y no me sale. ¿Y ahora le aparece como para pausar la grabación o tampoco? A ver, para que me fije. No, tampoco. Sale la pista, yo nada más como opción. Bah, qué raro, eh. Raro, sí. Igual, bueno, ya di toda la teoría, falta la frase. Pero bueno. Qué va a estar. Bueno, chicos, ¿estamos? Veo cuatro nada más. Sí, yo creo que estoy esperando que se me cae. Ah, bueno. Así arrancamos con el ejercicio 2 del práctico 2. Como ustedes saben, hacemos los bares. Por eso vamos a tomar el ejercicio 2. Los que ya estén listos, vayan buscando la calculadora, pónganla en modo radial, porque vamos a trabajar con la función trigonómica. Bueno, yo me bajo. Bien, gracias. Y vuelvo a entrar unos minutos antes por las dudas, porque si no la grabación capaz que sigue, no sé. Sí, porque no tengo cómo cortar. De última prueba ahora, de salir y volver a entrar, a ver si... Dale, ahí está. Ahí lo hago, a ver. Ahí lo hago, a ver. Bueno. Gracias. Bueno, ahí estoy. Y vamos a ver... No, sigo sin la opción de poder grabar o poder cortar la grabación. Si no, de última, finalizando la clase, le mensajeamos todos al profe Mati y... Sí, sí. Ahí te mandé una fotito de que entré con la cuenta institucional. Sí, qué raro. No sé, bueno, no importa. Van a tener que prestar atención a la clase, chicos, no le va a quedar otra, o sea. ¿Verdad? Ahora se está grabando, por lo menos. Sí, por lo menos se está grabando. Puede que esté experimentando algunos problemas, Google. Y yo vendría a ser justo la que... Es la que va a hacer la prueba. Bueno, chicos. Ya estamos todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Falta alguien? Champi, ¿estás ahí? Sí. Sí, profe, aquí estoy. Bien. ¿Falta alguien de los que están presentes? Creo que no, profe. ¿No? Bueno. Entonces, voy a agrandar esto que no veo. Ahí está. Vamos con el ejercicio 2. Ejercicio 2 nos dice que dada la función f de x, que es igual a coseno de pi por x, encuentre, perdón, el polinomio interpolador de grado 2 mediante Vandermond. Para aproximar la función para 0.45. Y nos da los tres puntos iniciales. Obviamente, como tengo tres puntos, el polinomio va a ser de grado 2. Luego debo obtener el error absoluto entre el valor obtenido del polinomio interpolador y el de la función original. Y después graficamos la función y el, la función original y el polinomio interpolador para ver cómo se, se mueve dentro del rango menos 1, 1. Agregando los puntos, ¿no? Bien. Lo primero que vamos a hacer, voy a escribir yo acá y después escriben. Después escriben ustedes. A sub 0, no sé cómo se pone, cómo se pone el, el, para abajo. Control y el punto y coma. Control y el punto y coma, dice. Muy bien, Jumpy. Vuelvo a apretarlo para que le vuelva a poner el, el. Sí, porque quede abajo. Bien. Bien, más A sub 1 por X1 por X1 por X a la 1 más A sub 2 por X y para potencia. Control y los dos puntos. Ok. Al cuadrado. Gracias, Chávez. Eso tendría que ser nuestra, nuestra función polinómica, que es un, de grado 2. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar por los valores que nos dio acá el enunciado. ¿Quién es este deber? Mauricio Mercado, que está ahí como primero, va a ser el P. El primer punto que es 0.3. A completar. Acá abajo es Olivera, va a ser el 0.6. Y acá abajo es TIC, Roberto, va a ser el 0.9. ¿Cómo quedaría? Mientras, ustedes solo lo van a escribir, chicos. Decime tres nombres, Champi, por favor. A ver, déjeme ver la lista. Que no haya usado ninguno de los que está escribiendo. ¿Daniela? Bueno, Daniela va a poner el resultado de P. 0.3. A Gómez no lo nombro, ¿no es cierto? No. ¿Sabes que no? Ay, tengo todo. Gómez. Gómez para el P. 0.6. Va a poner el resultado una vez que el compañero termine de copiar. ¿Y quién más? ¿Samira? Samira está muy callada, tener razón. Samira, el P. 0.9. Va a poner el resultado. ¿Cómo van a sacar el resultado? Tanto Daniela, Matías Gómez, como Samira. Valuando la función original, que es f de x coseno de pi por pi, para el valor que le corresponde. Alguno lo hará con x, que vale 0.3, otro 0.6, otro 0.9. ¿Se entiende, chicos? Ok. Bueno. Bien. Con permiso, Tito. Profe, ¿con cuántos decimales? No sé si está bien, profe. Todos. Bien. Hasta 9 puede ayudarle el calculador. Profe, una duda. ¿Es solo evaluar el p de x o el f de x? Ustedes tienen que evaluar el f de x para encontrar los valores que van a poner al lado derecho. No sé si me van entendiendo. Vamos de nuevo. Lo que está haciendo, no, Matías no, Roberto, creo que es Stig. Y en Manuel Mercado, creo que estaban trabajando, es, ah, no, Mauricio Mercado. Es Mauricio, es reemplazar las x del polinomio que puse yo acá, este polinomio que se lo puse yo, reemplazar las x por los correspondientes valores. En este caso 0.3, en el segundo caso 0.6 y en el tercero 0.9. Ellos solamente reemplazaron. Por otro lado, Daniela, Matías Gómez, Samira, van a evaluar en la función esta que está acá arriba, f de x igual a coseno de pi por x, por el punto que les haya tocado. Daniela lo hará para 0.3, Gómez para 0.6, Samira para 0.9. ¿Se entiende? No sé quién fue el que compró. Sí, 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 el profesorio antes estaba haciendo, estaba viendo el público. Bueno. Una vez que tenemos esto, vamos a armar la matriz. Decime otro, otro nombre, Champi. ¿Tegerina? Tegerina va a armar la primer fila de la matriz. ¿Quién más? Maximiliano Julio. Maxi va a armar la segunda fila de la matriz. Leo. Y Leo va a armar la tercera fila de la matriz. Acá no importa que no tengamos el paréntesis grande, porque igual se complica. Si alguien lo sabe poner, formato de ecuación, hace y nos ayuda a todos y nos enseña. A ver, 58, 77, 8, 5, 2, 5, 2. Está perfecto. El otro valor es... El de Gómez estoy en desacuerdo, Gómez. No me da eso. A ver. Ser como así, más coseno de pi por 0.6, más coseno de pi por 0.6 al cuadrado. Creo que tiene que calcular solamente la 1.6. Ah, 1.6. Y a coseno de pi por 0.6. Sí, ¿qué está haciendo, Gómez? Ah, yo hice toda la formulita, perdón. No, lo tiene que hacer solo con la función, con f de x. Ah, ok. Ah, ya me supo. Está bien, está bien. Gómez. El teléfono, Gómez. Yo le dije a Gómez que mire la hora, que se fije en lo que está haciendo. No, que mandes un mensajito. No, con la duda, claro. Pregunte qué están haciendo, Gómez. No, porque yo le dije, bueno, estos numeritos. Cosas que pasan. Sí, yo también me avisamos con el unboxing. Sí, chicos, esta materia es para eso. Cosas que pueden mal irse a algo, ¿no? ¿Champi? Sí. ¿Se puede ingresar código látex acá en este documento? Ah, no tengo, no sé si... No sé si lo tomo, pero... No sé si lo tomo, pero si se pudiese hacer. Estaría genial. A ver, cero, treinta, noventa, dieciséis, nueve, nueve. Le falta un cero. Treinta, noventa, dieciséis, nueve, nueve, cuatro. Ahí está. Pero es claro, ahí adelante le falta el cero. Cero con... Ahí está. Bien, ahora sí. A ver, lo que hizo Matías Tejerina está perfecto. Maxi va muy bien. Bien, estamos esperando a Leo con sus resultados. Bien, Leo, vamos bien. Se podría poner en una tabla también, profe, ¿no? Bueno, ahora estoy por insertar una tablita para que hagamos el gauss-jorda. Bueno. Lo vamos a dejar como... Para que sepamos que es... Le pongo el color a la tabla, acá. Ahí está. Acá ponemos el lado derecho. Ocho, cinco, dos, cinco, dos, creo que puse bien. No. Repetí. Setenta y siete, ochenta y cinco. Dos, cincuenta y dos. Y acá vamos a poner las operaciones elementales que ha dado. Ahí va eso, ¿no? Sí. Vamos a agrandar. Ahí está, ahí está. Muy bien. Que lo agrandó. Perfecto. Seguimos copiando acá. Bien. Ahora sí. Este es el pase para separar. Champi, por favor, búsquese a alguien que quiera que complete por lo menos la primera parte de la tablita. ¿Mauricio? Bueno. Bueno. Porque a Gómez lo tengo repetido. Y bueno. Y Claudio. Bueno, ¿qué va a hacer cada uno? O la pregunta. Ah, bien. Mauricio va a hacer la primera operación elemental, que es la que le falta escribir ahí a Gómez. Que va a ser F2 menos F1. Esto va a ser Mauricio. Ajá. Y Olivera va a hacer la segunda operación elemental. El resto tiene que ir viendo que vamos bien, ¿no? No lo tengo resuelto yo, chicos. Así que vayan, por favor. Ahora no. Ahí es el 2,4. El 9. No es 3,4. Esto no sería acá el... Sí, ahí está el banco. Red, sí, acá es 0.6. Ajá. Bueno. Ahora sí tiene Martín. Ahora sí, aquí está el banco. Más allá. Más allá. Adiós. Bueno, vamos a ver. 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 Sobre la fila 3 todavía no hicimos ninguna operación elemental, entonces, o por lo menos no la indicaron. Por lo tanto, no pongan el resultado, sino la indicaron. Ok, entonces, si van a poner el resultado tiene que indicar la operación que se realiza. Bueno, bueno, ahora tenemos que hacer cero, el 0,3 y el 0,6. Menos 0,3 por fila 2. Y el otro es... Y el otro es... A ver, puede ser la fila 3 menos 0,6 es la fila 2. Así. Sí, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo. 0,6 es la fila 3. Sí, yo me acuerdo. 0,6 es la fila 3 menos... 0,6 es la fila 3 menos... 0,6 es la fila 3 menos... Y el otro... A ver, puede ser la fila 3 menos... Y el otro es la fila 3 menos... Bueno, no dije nada Acá faltan dos lugares Completo esto Ah, bueno Sí, ponga dos lugares Sí, está viendo 6, 7, ¿no? 5, 9, a mí me da otra cosa Me da otro 9 Y después Queda 3, 9 3, 9 Y de fundos Ahí está Bien Nos quedan las últimas Profe, ¿la operación de la fila 3 va? O sea, de la fila 1 quiere decir que dice F1 menos F3 Sí, la podríamos manifestar en el próximo paso Primero la idea sería poner pivot al 0 Disculpe, ese resultado que estoy señalando ahí me da diferente Revisando de nuevo El 0, 25, 47 No, 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 el menos 0, 89, 6 Este de acá O allá arriba Por eso antes que ciegas Sí, 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 está bien A ver, ahí lo veo Esperen un ratito Ese surge de F2 menos F1 0, 30 Sí, da menos 1 6, 99, 4 Menos 0, 58 Ahí faltaba un 5 5 En el primer 5 2, 52 Menos 0, 89 6, 80 Sí, Matías ¿Puede corregirlo? Sí 29, 68 7, 2, 2, 2 4, 6 Bien ¿Así le da, profe? Sí Así como está ahí Por lo tanto Hay que corregir 98, 93 Los últimos 4 Hasta 98, 93 está igual A mí me está dando 482 Es decir, 482 Sí Ahí 40, 82 Pero a mí me está sobrando Usted tiene un 3 de más Yo tengo solo 98, 93 Así Sí Y se me está sobrando Mío Y se me está sobrando Y se me está sobrando ¿Me completamos con cero? Ay, chicos, no escuché A mí en el último Me da 8, 20 Me da 8, 15 Sí, 8, 20 Perdón No, me da 8, 27 8, 20 Me da Ajá Igual si fuera 27 No cambiaría nada Porque para el 2 No sé ¿Por qué no? ¿Por cuál? Bueno Bueno, va a cambiar los valores Si los tomamos como preferencia Para encontrar la fila 1 Entonces debemos revisar eso No, no, no va a dar A ver 0, 58, 77, 85, 2, 52 Menos 0,3 Que multiplica por la fila en 2 Los últimos 4 dígitos me vuelven a cambiar Y son 74, 98 Me da Me da Me da otra cosa Ok Ok Hice algo mal 0, 3 La fila 2 Ahí está Estaba mal 48, 45 8 74, 98 Sí, 74, 98 Sí, sí, sí Ahora sí Bueno, el de abajo tendríamos que hacer lo mismo A llegar el De abajo Que es 88, 31 0, 47, 65 45, 6 No, no, el de abajo tendríamos que hacer lo mismo Si no puse mal Si no puse mal Quedaría algo así A ver chicos Alguien que Que corrobore Me da bien La fila 3 Esta, ¿no? La fila 3 Esta que pongo acá en negrita Ahí me pico Fíjense si les da Les da sí Bien, eso también Al resto Al resto Le da sí 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 No De arriba Bueno Ahora Sí, me da Sí, profe Sí, profe Faltaría la Profe Hay que cambiar Este Es Justo Lo de eso Ahí está Bien Completemos la tabla A ver Lo va a completar Matías Tejerina Matías Gómez Y Yo creo que Samira, profe Samira Bueno Por algún lado Ya sentía que me estaban Nombrando No sé ¿Qué es lo que tengo que Completa yo? A ver Bueno Ya no No Vamos a hacerlo que Matías Sea el que complete La fila 2 Que es la única Que nos queda Solo Matías Tejerina Por ahora Buenísimo Gracias Pasa Gómez Y Samira Para el próximo Ejercicio ¿Cuál sería Por esta la fila? La fila 2 Esta es la F2 Menos 0,9 De fila 3 Ajá 0,9 Por la fila 3 Si esto se te hace 1 No, le digo 0 0 0 Mara mía Mara mía Perdón Bueno, profe Ya estoy Déjeme copiar Eso Y ya lo hago Sí, sí Copie tranquilo El resto no lo complete Déjelo que lo haga Por lo pronto Ya que Gómez Tiene muchas ganas De hacer cosas Va a poner Su participativo Sí Voy poniendo los valores De A sub 0 De A sub 1 Bueno De A sub 2 Y por otro lado Que quedó Samira Pobrecita Sin hacer nada Una vez que tenga Los valores Que les dio Don Gómez Va a armar El polinomio Completo ¿Sí, Samira? Bueno No queda otra ¿No? No Por otro lado Decime el nombre Champi ¿Mauricio? Mauricio Va a encontrar Va a evaluar El polinomio Que ponga Samira Para el punto 045 Que era El que nos pedían Estimar Por otro lado Otro nombre Acabo de ver En la lista A Cardoso Profe Así que Ay, Franco Franco Va a encontrar El valor De la función No del polinomio Sino de la función Original Para 045 Y otro más Champi Y Para ser inclusivo También a Daniela Para ser inclusivo Daniela Vamos a ser inclusivo Vas a encontrar El error Absoluto Cometido Al aproximar Con el polinomio Es decir Que vos Daniela Tenés que Espejar Los valores De Mauricio Y de Franco Para poder sacar El error ¿Sí? Bueno Bueno El resto Corrobora Que esté todo Correcto Profe Una consulta Ahí en el error Absoluto El valor Exacto Vendría a ser El del polinomio O el de la función No, no El de la función El del polinomio Es una aproximación El que nosotros Encontramos Es una aproximación Igual Como en este caso El error Absoluto Es solo Una resta Y se toma Como Con valor Absoluto No va a importar Cual ponga Primero Cual ponga Después Si no nos equivocamos Hicimos todo bien Esos serían Los valores Que 73 93 50 Bueno Menos 4 26 31 Ahí está Profe Y completé Sí Sí estoy viendo Perfecto También Sí A ver Ya me pido Sí Me da eso También Matías Gómez Gómez ¿Qué pasó Con el lazo Gómez Ahí lo colocó Perdón Muy bien Muy bien Mauricio Ahora encuentre Si valor real A ver cuánto le da Manz No 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 Gracias. 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 Bien, hasta acá, hasta lo que hizo Mauricio, trabajamos con el polinomio interpolador. Él sacó un valor de aproximación que es 0, 10, 75. Ahora usted tiene que ir al comienzo, que es acá, ¿no? Donde está el enunciado de la función, y evaluar esta función que dice coseno de pi por X para 0, 45. Es decir, que tiene que reemplazar la X por 0.45. Perfecto, perfecto, profe. Gracias. De modo radiante con la calculadora. Yo les coloqué la gráfica, este es el polinomio que encontraron ustedes. Ah, me faltó hacer la función, voy a tener que hacer todo esto. Ahora sí. Ah, me faltó hacer todo esto. Ah, me faltó hacer todo esto. En otra pantalla. 0, 0, 44, 8, 8, 9, 5. Sí, a mí me da eso. Ahora le saco este gráfico y pongo el gráfico originante. A mí me da este valor. Buenísimo, gracias. Bien. 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 Acá tengo el gráfico, chicos, ahí se los tengo. Bien. El que está en verde es el polinomio interpolador, que es el que encontraron ustedes, que aproxima al punto 0,3, que es por acá, 0,6, que es por acá, y 0,9, que es por acá abajo. Fíjense que en esta parte es como parecido o van juntos. Después se abren las gráficas. La función original es la de rojo, que sigue haciendo su recorrido, y la de verde, que es la cuadrática. Pero en la primer rama, o en el primer brazo, el brazo izquierdo, tienen similares valores, en el punto A, B y C. Había que verla entre el menos 1 y 1, bueno. Yo ahí lo corté antes al gráfico. Eso pedía el enunciado. A ver qué más pedía. Sí, había que graficar para el punto 0,45, que no lo marqué acá, pero aproximadamente estaría por acá. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Quedó más o menos claro esto? Sí. Bien. Porque de esa forma es la que van a tener que trabajar ustedes después. Ahora tenemos otro ejercicio, que es el ejercicio 4. Acá dice que para simular la disminución de la temperatura en un proceso termodinámico, un algoritmo evolutivo necesita usar un polinomio. Para aproximar en el intervalo 0,4 la función, y me da la función valuada para un punto, que es el punto 2,5. Igual me da la función, que es f de x igual a e elevado a la menos x sobre 3. Me da el polinomio, en realidad con la tablita, los puntos que tengo que tener. Y debo aplicar Vandermont para obtener dos polinomios. Uno de grado 2 y otro de grado 4. Luego encontrar la función original para 2.5. Y calcular el error relativo. Y la gráfica. Similar a lo que hicimos anterior. Nada más que acá, cuando yo tenga que encontrar el polinomio de grado 2, necesito ¿cuántos puntos? Si mi polinomio va a ser de grado 2. Tres. Tres. Y la tablita, ¿cuántos puntos me dan? Cinco. 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 Cinco me da, de cero a cuatro, son cinco valores. Bueno, y necesito tres. Entonces, para hacer el polinomio de grado 2, necesito tres puntos. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Voy a tomar el inicial, es decir, el punto cero, o x igual a cero, vamos a poner x igual a cero. Luego vamos a tomar el punto final, x igual a cuatro. Y me faltaría uno, vamos a tomar justo el del medio, que sería el x igual a dos. Ahí tendríamos los tres puntos para poder obtener nuestra función de grado 2, nuestra función cuadrática. ¿Se entiende cómo van a ser cuando tengan más puntos y se pidan menos, o un polinomio de grado menor? O sea, sería el inicial, el final y el del medio. Exactamente. Bien, como ustedes ya, o como nosotros, ya vimos cómo hacer con el grado 2, es fácil, se nos hizo largo más que nada el Gau Jordan, pero saben que pueden utilizar herramientas que se nos ayuden a encontrar ese valor. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el del polinomio de grado 4. Y ahí sí, vamos a tomar todos los puntos que nos dan la tablita, que son 5. Bien. Entonces, lo vamos a hacer más rápido. Díctame el nombre, Champi, por favor. Ema. Ema. Ema me va a armar cómo sería el polinomio. En forma genérica. ¿Otro nombre? Roberto. Roberto. Me va a encontrar el valor... ...al cual le tengo que asignar el p sub cero. ¿Otro? Leo. 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 El valor de p sub 1. ¿Quién más? Matías Tejerina. Mati p. P sub 2. Sí. Cardoso. Tengo pocas ganas de escribir, por eso les corto los nombres. Acá el Roberto está completo, no va a decir Robert. Sí, ¿quién más? Claudio. Clau. Va a ser p sub 4. Bueno. ¿Cuántos decimales, profes? ¿Cuántos decimales? Vamos a trabajar con... No dice ahí, pero no sé, me gustaría un 6. Una precisión de... ¿No qué quería champi decide si? Equivo a decir 0.0001. Decide si lo que vos... Ahí champi lo va a anotar a derriba. Perfecto, y lo anotó. ¿Van a trabajar con la precisión que especifique champi? Ahí está. Muy bien, otro nombre champi. Samira. Sammy. Va a ser la primera fila de la matriz. ¿Quién más? ¿Qué me está faltando? Gómez, no lo nombré. Está muy callado. Martín, va a ser la segunda fila. ¿Fila, qué puse? ¿Qué más? Me está faltando Dani. ¿Dani? Está bien así, champi, amigo. ¿Quién más? A ver... Uy, es que se me mueve el dry. Chicos, una pregunta. ¿De cuánto va a estar mi matriz? ¿Qué dimensiones va a tener mi matriz? 4 por 4. Así que, 5 por 5. 5 por 5, porque tengo 5 puntos. 5 puntos. Pero, ¿hay que valorar los puntos? Ah. Sí, tienen que valorar los puntos con la función. La función se les dio que es e a la menos x sobre 3. Y asignarla a, bueno, p sub 0, en el caso de que x vale 0, p sub 1, en el caso de que x vale 1, y así. Eh, Roberto, si me decías por el polinámico, creo que está bien. No sé si he puesto un resultado, porque no lo veo, no estoy viendo nada. Ah, este tipo, por nada. Ahí, 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 ahí. Dame otro nombre, champi. Lo vi aluciano, me parece, pero se puede ser. No sé si... Bueno, vamos a ver qué onda se responde. Y... Ahora sí, fíjate. Y uno más. Me está faltando... Quiero ver si no me olvidé. ¿Mauricio lo nombré? No, Mau. Mauri. Está Mau. Debe estar obviándolo. Ah, pero yo había visto cuando entré... No vi más. No, no vi más. Ahora sí, champi, fíjate. ¿Cuántos decimales eran? Eh, cinco. Acá tal... Ok. Muy bien, Robert. El otro es 0, 71, 6, 5, 3. Muy bien, Leo. Leo, te faltan dos dígitos. No, son cinco. Tiene dos de más, Mati. Mati, Tejerina tiene dos. Ah, sí, ya se actualizó la placa. Ya estáis viendo en nuestra pantalla, por eso. Ahí está. Profe, ¿cómo es la función? No veo bien. Eh, mira la menos X sobre 3. Sí, E elevado menos X sobre 3. Ah, bien. Profe, estaba como... 17, le pongo dos directamente acá. Acá estaba así y le pongo dos, ¿no? A ver, te da 0, 51, 34, 17. ¿Y le pongo dos? Sí, señor. Eh, Dani, creo que en el de la izquierda tenía que ponerlo porque en el otro van las operaciones que hace. Ahí, Claudio, eh, tiene que ser cinco lugares. Ah, claro. El 7 lo tenés que cortar, entonces le suma uno al que está al lado y pasa 60, que vería. 26, 3, 60. Bien. Ah, ahí está. Perfecto. Bueno, como no soy tan mal, eh, chicos, busquen algún software en línea que les resuelva la matiz. ¿Era solo plantearla? Ya están las operaciones, se las voy a tomar de esto, que no se hagan un problema. A ver. Estoy como en desacuerdo con el valor de Franco. No. Sí, de Franco. No me da eso. Sí, coloquen ahí en el mat fiscal que mandó Matías Tejerina. Y ahí nos va a dar la solución. Más que nada por cuestión de tiempo. No. Y ya está. Es que no es para guardar la fiesta, pero... Yo usé ese software para la matriz anterior, en la que leí a ver un número feo. Yo también lo usé, me voy a ver. Ah, entonces yo soy... ¡Qué buenísimo yo! Bueno, si vos lo decís, acá no lo vamos a negar. Yo te dije... Sigo con vos, no, yo no tendrán. Franco, ¿estás pudiendo encontrar el valor? He elevado a la menos 3 sobre 3. ¿Cómo, cómo? He elevado a la menos 3 sobre 3. O he elevado a la menos 1. Un segundo. 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 ¡Oh,ienia! Chicos, ¿se fijaron que hay en las matrices una proyección geométrica, sí? ¿Sí? Recuerdo los valores que ustedes tienen, siempre se van aumentando, ese valor se va multiplicando por el valor original para obtener la siguiente columna, y así. Bueno, a ver. No, profesor, no me está dando, así que... No le está dando. Bueno, es 0.367. 38, 79, 44, 1. Claro, yo lo redondí y me quedo 36, 7, 8, 8, porque había un 9 después del 7. ¿Está bien? 36, 7, 8, 8. Sí, bien. Bien, ahora carguen eso y díganme cuánto es el valor. Vamos a poner... Vamos a usar esto que tenemos acá. De A sub 0. De A sub 1. De A sub 2. De A sub 1. ¿Polemos a lavar los resultados, profesor? Sí, por favor. 3. Y de A sub 4. No le estoy en el. Con 5 lugares. Con 5 lugares. Ahí los pegué más abajo, profesor, los resultados. Bueno, hay una... El A sub 1 me da negativo a mí, no sé. Sí, a mí también. A ver, falta el signo entonces. Bien. Ahora... Uh, que tenemos lindo acá, viene abajo, abajo, abajo. Por último, Champi, dame dos nombres. Cardoso, para que se invindique, profe. Y Leo. Cardoso. Ah, le puse el apellido, quería el nombre. Bien. Va a encontrar el valor del... No, me va a armar el polinomio. Con todos los A sub... Reemplazando todos los A sub 0. A sub 1, a sub 2, a sub 3, por los valores correspondientes que tiene ahí. ¿Quién más era el otro? Leo, profe. Leo. Me va a encontrar el valor de la función. Para 2.5. ¿Alguien más? Eh, ¿Mauricio? Mauricio me va a encontrar el polinomio evaluado para 2.5. Necesito que alguien me haga el error. Eh, Ema. Ema. Va a encontrar el error relativo. Ya que está alguien más, decime dos nombres, por la duda. Bien, el primer nombre va a ser... Eh, Tejerina. No, aquí te... Y... Eh... A ver, quiero ver que el que menos haya nombrado. Eh, profe, yo estoy haciendo el sistema ahí y me da lo mismo valor de los A. Están, me da, me da, me da. Están correctos. Bueno, bien, bien. Porque aquí confirma, gracias. Roberto. Ya que... Ya que habló, como son tan buenos, ustedes lo van a hacer en GeoGebra. El gráfico que se pide, tanto de la función original, en el mismo gráfico tiene que estar la función y el polinomio interpolador. ¿Podrá ser? Eh, bueno, mis chicos, si me sale. Bueno, yo igual intento a ver si me... Sí, si a mí me sale, chicos, a ustedes les salen. Que no vale la excusa de que... Quiero subir un poquito, perdón, que no... Ahí está, quería ver algo. Bien. 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 Y ya está. El gráfico tiene que marcar el punto, o por menos mostrar el punto 2.5. El valor del 2.5 para que podamos comparar. Lo pegan acá, a los chicos que pegan el gráfico. Ahí está, profe, o más grande necesito, o sea, más cerca. No, está bien. ¿El verde es la función original? Sí. ¿Y el rojo es el polinomio interpolador? Sí. ¿Así? Bueno. Ahí terminan de completar el polinomio y el error. Y estaríamos... ¿Y el rojo? Gracias. ¿Tu función original, Matías, tejerina, la verde, en el lado derecho de las X, va como muy cerca al eje X? ¿Es así? Sí, pero... Ah, está bien. No, no está bien. No, no está bien. Está perfecto, sí, me quedo igual. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna...? Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Les queda así el error? O yo puse mal. Eso me dio a mí el error relativo con lo que calculó Leo y Mauri. Lo de Mauri, ¿les queda así? ¿Con las dudas de Manifelador? Profe, ¿a usted le queda negativo el error o no? No, 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 eso tiene que ser positivo. A mí me da 0,434 por ahí. Sí, a mí también, por eso estoy revisando. Ahí lo vuelvo a hacer. Sí, 0,434, 6, 2, por favor. O sea, aquí... O sea, aquí... Me da eso. Entonces el error es menor. Profe, puede ser que de 0 menos 0,0004, o sea, 4 ceros y un 4. ¿El error? Sí. Sí, a mí me dio lo mismo. Sí. A ver. Pero con el valor, lo hizo con el valor este que puse yo en rojo, ¿no es cierto? Sí, con el que arreglaron ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, bien. Sí. Ahí está. Ahora tenemos todo parecido, sí. Muy bien, chicos. Listo, entonces, por hoy. ¿Alguien quiere más un mensajito, Mati, al que por las dudas apague la grabación?